Sí, señor, estuvo con el amigo de él, pero si van a un dique, no sabe nadar mi hijo, ¿por qué lo han dejado aquí en el dique? Que no tiene que meterse ahí a nadar. Si él no sabe nadar, le tiene miedo a todo. Yo lo siento por mi hijo. ¿Usted cree que en la zona justamente faltaba seguridad para que los chicos no nos lleguen? Exacto, sí, señor. Faltaba seguridad, sí. ¿Desde Hugo, qué nos puede contar cómo era él, qué hacía justamente en su día a día? Mi hijo tenía 16 años. Él siempre trabajaba, limpiaba vidrios en Rawson y Maipú. Y ahí es lo que tengo yo, perdónenme que me ponga así, pero es que no me puedo olvidar de mi niño. Él era así, muy... Cuando vine acá, me hacía reír a mí, me jodía mucho. Era el regalón. Ay, sí, la verdad, tienes razón. Era el regalón de la casa. Hubo también, bueno, contarte, consultarte justamente, bueno, sobre tu hijo, qué nos podés contar también, bueno, el recuerdo de él. Sí, era un chico divertido. Siempre se la pasaba aquí jugando con ella y con los hermanos. Era muy feliz aquí. Además, bueno, desde chico trabajador, siempre buscando ayudar a la familia, ¿no? Sí, sí, después que estuvo 15, 16, y bueno, hasta el último que estuvo aquí, iba a él a limpiar vidrios para ayudar a la familia por una plata más. ¡Gracias!